hola buenos días y bienvenidos bienvenidas en nuestro nuevo vídeo hoy veremos un ejercicio de pilates suelo verdaderamente eficaz para fortalecer abdominales glúteos y para mejorar la estabilidad de la pelvi el ejercicio se llama pull front vale es bastante exigente para tu cuerpo pero te recomiendo intentarlo y hacerlo cada día para fortalecer verdaderamente abdominales glúteos y pelvis nos posicionamos así como leonora sobre una camilla o directamente al suelo boca abajo y me voy a poner directamente en posición de plancha estirando bien los brazos las piernas juntas muy bien y manteniendo una buena flexión plantar desde esta posición donde tengo que apretar bien el abdominal subir un poquito la cabeza bueno estiro hacia arriba una pierna flexionando el pie muy bien y bajo otra vez y luego la otra pierna levanto y flexionó el pie muy bien lo más importante es apretar bien la musculatura glútea mantener una buena flexión del pie apretar el abdominal y mantener la cabeza hacia arriba muy bien bajo descanso lo vamos a ver otra vez para que lo aprendas mejor lo más importante en los ejercicios de pilates suelo es el principio de autoenlongación es decir tengo que irte tranquilo no te preocupes cuando levanto la pierna imagino que un hilo me tira hacia atrás y que un hilo me tira la cabeza hacia adelante imagina estirar bien toda la columna a las dos extremidades lo vamos a ver la última vez me pongo en posición de plancha muy bien levanto la pierna y suelto aire flexionando la planta del pie luego bajo flexionó suelto aire muy bien descanso puedo repetir 10 repeticiones con una pierna y luego 10 con la otra ese ejercicio te va a permitir de fortalecer toda la pared abdominal la musculatura que te ayuda a establecer a establecer perdona la pelvis los glúteos la pierna y los músculos que ayudan a estabilizar los hombros es un ejercicio de verdad muy exigente para tu cuerpo pero que te va a permitir de mejorar todo el control la fuerza y el tono muscular de la faja abdominal bueno muchísimas gracias por tu atención aquí abajo puedes suscribirte de forma gratuita a mi canal Costa Club Tenerife o si quieres si tienes preguntas dudas o curiosidades escribirme un correo andreacolombo arroba costaclubtenerife.com hasta el próximo vídeo chao chau